de la primera carta del apóstol San Juan Queridos hijos, puesto que cumplimos los mandamientos de Dios y hacemos lo que le agrada, ciertamente obtendremos de él todo lo que le pidamos, ahora bien, este es su mandamiento que creamos en la persona de Jesucristo su Hijo y que nos amemos los unos a los otros conforme al precepto que nos dio quien cumple sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él en esto conocemos por el Espíritu que él nos ha dado que él permanece en nosotros hermanos míos, no se dejen llevar de cualquier espíritu sino examinen toda inspiración para ver si viene de Dios pues han surgido por el mundo muchos falsos profetas la presencia del Espíritu de Dios la pueden conocer en esto todo aquel que reconoce a Jesucristo palabra de Dios hecha hombre, es de Dios todo aquel que no reconoce a Jesús, no es de Dios sino que su Espíritu es del Anticristo de este, han oído decir que ha de venir pues bien, ya está en el mundo ustedes son de Dios, hijitos míos y han triunfado de los falsos profetas porque más grande es el que está en ustedes que el que está en el mundo ellos son del mundo enseñan cosas del mundo y el mundo los escucha pero nosotros somos de Dios y nos escucha el que es de Dios en cambio aquel que no es de Dios no nos escucha de esta manera distinguimos entre el Espíritu de la verdad y el Espíritu del error Te daré en herencia las naciones Voy a proclamar el decreto del Señor Él me ha dicho tú eres mi hijo yo te he engendrado hoy Pídemelo, te daré en herencia las naciones en posesión los confines de la tierra Te daré en herencia las naciones Y ahora reyes sed sensatos escarmentad los que regís la tierra servid al Señor con temor rendidle homenaje temblando Te daré en herencia las naciones Evangelio según San Mateo Al oír Jesús que Juan había sido encarcelado se retiró a Galilea y dejando Nazaret vino a residir a Cafarnaún junto al mar en el territorio de Sabulón y de Neftalí para que se cumpliera el oráculo del profeta Isaías tierra de Sabulón y tierra de Neftalí camino del mar Allende del Jordán Galilea de los Gentiles El pueblo que habitaba en tinieblas ha visto una gran luz a los que habitaban en paraje de sombras de muerte una luz les amaneció Desde entonces Jesús empezó a predicar y a decir arrepentíos porque se acerca el reino de Dios Recorría Jesús todo Galilea enseñando en sus sinagogas proclamando la buena nueva del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo Su fama se extendió por toda Siria le traían a todos los pacientes afligidos de toda clase de enfermedades a los que padecían severas dolencias a los endemoniados a los lunáticos y paralíticos y él los curó Una gran muchedumbre de Galilea de Cápolis Jerusalén Judea y del otro lado del Jordán lo siguió Gracias por ver el video